Yo me acuerdo cuando estaba en la carima Decían, misionero, ¿qué vas a hacer? Vos gritando esas rimas Nadie creía que podía ser un buen presentador Y ahora me he recorrido casi toda Latinoamérica También Los Ángeles, Miami, New York Y le pregunté, ¿qué pasa, mi bro? No confiaban en el misionero que ahora de apellido tiene host Me dicen, ¿qué pasa, Micio? Y están mirando también mi pasaporte Tengo muchos sellos porque esos sellos Cada uno de esos fue al hip hop un aporte Y no digan que no, que no soy hip hop Lo que andan diciendo otros Porque simplemente no tienen mi soporte Porque no saben que cada vez que subo al escenario Reviento y exploto con cada acote Espero que se note Que de hip hop yo tengo como un lote lleno de rimas Que son como garrote Que te pone como un poste de luz Y vas a decir que el misio no rima Y en realidad lo que a mí me sobra es actitud Quizás las rimas no son buenas Ni son lo más certeras Pero no vas a negar que una rima de la mía ¡Bum! Cruzan las fronteras Y te puede decir a vos Que te sentiste caído Y que muchas veces en la vida dijiste ¡Au! Estoy dolido Por las cosas que he vivido Pero vas a ser un necio Si de esas cosas Nunca has aprendido Cuando no aprendes de ese error Un doble de golpe va a haber en tu corazón Porque viste Que la vida es de grande Y de pibe Y lo que no se perdona Eso te persigue Y vas andando en tu habitación Tratando de escustrar un poquito de luz Y podés equivocarte Como yo recién con esta palabra Usted Tiene que entender Que todos somos seres humanos Con errores y fallas Pero el problema es de aquel Que no quiere cambiar Ahí es donde ya pierde la batalla Tira la toalla Porque no quiere ser mejor persona Y la gente te dice ¡Dale! ¡Dale! Te gritan Pero tu mente no reacciona Y ahí están Perdiendo el tiempo No perdonando a mamá No perdonando a papá Y preguntándose ¿Por qué en la vida me va tan mal? ¿Por qué tenés tanto dolor Y estás dolido? Y caminas Tirando odio Porque tu corazón está podrido Vivís resentido Con el que está enfrente Y lo reaccionás Con un amigo Con un ser querido Porque nunca perdonaste Lo que tenés adentro Se llama corazón partido Las rasguñas O los arañazos O los golpes O los codazos O esas veces Que no te perdonaste Cuando conociste el fracaso Besaste el suelo Besaste la lona Y dejaste que los demás Te señalen con un dedo Y de ahí no pudiste salir Por otro lado Porque tu corazón Estaba lleno de Miedo Y te preguntás ¿Por qué sigo así? Y si mejor No te perdonás Y a la vida salís A ganar A triunfar A que no te importa Lo que digan los demás Si al final Si al final La crítica De cada uno De ellos A tu corazón Le quita la paz Y paz 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 Te golpeás Con la misma Piedra ¿Por qué me pasa esto? Y siempre Y siempre con la misma Mier La gente nos alegra Y la gente se pone mal Porque a veces nos pensamos Que la vida está basado Por un ser espiritual Tenemos alma Tenemos cuerpo Pero perdemos nuestro tiempo En el mundo terrenal ¿No te das cuenta Que todo lo que vivimos En este momento Es artificial? ¿Te diste cuenta Que Instagram Y los likes Son todas mentiras? Que los cuerpos moldeados No existen Tal como los cuerpos De Shakira Eso Sigue siendo Algo vacío Queremos agradar A las mujeres A los hombres A los críos Agradar a todo el mundo Y que todo el mundo Me ame Esa es la verdad ¿Qué equivocaciones Tan raras? Si hablando de amar Con vos no empezás Si no empezás Con vos mismo ¿Cómo vas a pretender Que los demás te quieran? Y trata de buscar Un afecto Y así Pasa tu vida entera Lo más importante Es amarte Y tenerte a vos A vos mismo Y eso no es egoísmo Esto es simplemente Seguir tu corazón Y poder encontrar Tu camino Porque el mundo Vive Por mucho espejismo Y yo simplemente Soy el misio Que dio un mensaje Para mis seres queridos Si vos te considerás Mi amigo Y te gusta este freestyle No te olvides De suscribirte Y ponerle like Freestyle Un beso Gracias.